¿Qué tal mi gente? Bueno, espero que paséis una noche buena, no puedo empezar los vídeos de hoy de otra manera, ya sea con familiares, con amigos, que os toméis las cosas con calma, que no os sedáis, que luego mañana no podéis ver mis vivijos y bueno, que lo paséis bien y os deseo un feliz día, una feliz noche buena y por si no nos vemos mañana en Navidad. Yo voy a seguir sacando vídeos, ¿vale? Todos estos días, independientemente de que sean festivos, me imagino que algunos menos, evidentemente, pero nos va a faltar la gotita en cada canal de los que tengo. Dicho esto, aquí mis redes sociales para seguirme y vamos con esta noticia que, bueno, yo creo que está removiendo ya no solo la Casa Real, sino los medios digitales y bueno, las crónicas de muchísimos, ya no solo de redacciones, sino de muchísimos países. Y es que, aunque no se está hablando en la televisión de una forma abierta, bueno, de ninguna forma se está hablando realmente, quitando TV3 y alguna cadena autonómica que quizás lo esté tocando, que no lo sé, no veo todas las comunidades autónomas, todos los canales, pero me imagino que alguno también se habrá atrevido a tocar el tema, pero realmente está siendo un vuelco estas informaciones y es que parece ser que pedirían pruebas de ADN para saber si alguna de las hijas de los reyes no sería de Felipe. Fijaros hasta qué punto, yo estoy flipando con estas informaciones, yo no sé vosotros, a ver, estoy disfrutando entre comillas, ¿no? Estoy disfrutando entre comillas de forma personal porque es contenido que podemos hablar y tal, pero ostras, estamos hablando de que son informaciones que si fuesen reales, si son reales, y esto se demuestra, uff, o sea, es que todo se carga la monarquía. Imaginaros que si las hijas no son del rey Felipe, ¿cuál es la descendencia del rey? Uff, complicado, ¿no? Complicado, por más que lo piense complicado, ¿no? Bueno, vamos allá con la información. Escándalo real, piden pruebas de ADN a las princesas Leonor y Sofía, las hijas de la reina Leticia y el rey Felipe VI. Fijaros, esto, mira, lo de la infidelidad, sí que es verdad que yo decía en el vídeo anterior, no, porque no puede haber nada más gordo. Hombre, si esto es verdad, si esto es verdad, claro que es gordo. Estamos hablando de que no tendrían descendencia, o sea, si las hijas, si la reina Leticia tiene dos hijas y las pruebas de ADN dan que el padre no es el rey Felipe, a día de hoy el rey Felipe no tendría descendencia real. Nunca mejor dicho, lo de real, ¿no? Que digamos que sería un postureo lo de Leonor porque en teoría no sería hija suya. A ver, yo el tema de parecidos razonables y demás, no lo sé, sinceramente, las dos, tanto Leonor como Sofía, ni se me parece 100% al padre, pero tampoco se me parece 100% a la madre, ¿no? Entonces, sinceramente, yo ahí tampoco voy a entrar en temas de parecidos razonables. La Casa Real de España se enfrenta a un verdadero escándalo mediático debido a los crecientes rumores que cuestionan la filiación del rey Felipe VI con respecto a las princesas Leonor y Sofía. La magnitud de estas especulaciones ha llevado a la sociedad a demandar la realización de las pruebas de ADN para esclarecer de una vez por toda la paternidad de las herederas al trono. Bueno, fijaros, porque es que es lo que os digo, que ¿quién sería el próximo? Sí tendría descendencia. He dicho antes que no tendría, sí tendría. Me refiero a que no tendría una descendencia de padre a hijo o de padre a hija, que es lo prioritario, ¿no? ¿Quién sería? ¿Froilán? No sé quién es el próximo. ¿Froilán o Elena? No sé exactamente. Elena se supone que no puede. No sé, ¿quién sería el próximo? Uf, no me lo quiero ni imaginar. A Vicky o a Froilán. Bueno, ya sería, sería, bueno, no, no, no me lo quiero imaginar. Bueno, la controversia se desató a raíz de las declaraciones del ejesposo de la hermana de la reina Leticia, Jaime del Burgo, quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con la actual reina cuando ya formaba parte de la realeza. Estas afirmaciones han sembrado dudas sobre la verdadera identidad de la princesa, quienes podrían ser hijas de Jaime. Así, gran cantidad de personas han desencadenado un debate público sobre la necesidad de conocer la verdad. Jaime del Burgo, el presunto ejamante de Leticia Ortiz, recurrió a las redes sociales para abordar el tema, argumentando que todos los españoles tienen el derecho de conocer la verdad sobre la paternidad de la princesa. Mientras tanto, la familia real ha decidido adoptar un inusual silencio frente a estas especulaciones que amenazan con socavar la estabilidad de la monarquía española a medida que la presión pública crece y seguirá creciendo porque las cosas que están saliendo, yo creo que al final se van a ver obligados a hacer un comunicado. Creo que no lo van a hacer, que van a intentar dejar pasar todo esto, que, bueno, se lo tomarán como, bueno, estos son cotilleos de toda la vida, igual que se ha hablado de Sálvame, pues ahora se habla de nosotros, ya está. No, pero yo creo que esto es más grave, ¿eh? Esto es más grave e incluso no quiero pensar que alguno, que algún político quizás, algún político quizás en el Senado o en, no sé, en el Congreso de Diputados diga algo, ¿no? Diga algo para pedir explicaciones, no, no tengo ni idea. O sea, en fin, puede ser, ¿eh? A medida que la presión pública crece, la incógnita sobre la verdadera paternidad de las princesas Leonor y Sofía se convierte en un desafío para la corona que deberá enfrentar las demandas de pruebas de ADN para disipar las dudas y restaurar la confianza en la institución monárquica. A ver, mira, una cosa es que haya sido infiel y otra cosa es que haya sido tonta. Yo no creo que se haya quedado embarazada de otra persona en tal caso que hubiera hecho algo con Jaime del Burgo estando con el rey Felipe y esto sea verdad, me imagino que habrían tomado algún tipo de precauciones con Jaime del Burgo, con quien sea, porque en teoría no sabemos tan bien quién sería el padre, ¿no? Pero bueno, la reina Leticia habría engañado a su esposo Felipe en el mundo de la realeza donde las apariencias son fundamentales, los escándalos amorosos no suelen ser tema de conversación pero en esta ocasión el caos mediático envolvió a la corona española en una revelación una revelación que sacudió al mundo entero. Recientemente salió a la luz una presunta infidelidad que implicaría a la reina Leticia en una relación amorosa durante los primeros años de su matrimonio con el rey Felipe VI nada menos que con su escuñado, lo más impresionante es que el detonante de esta noticia no fue un periodista de investigación sino Jaime del Burgo, quien fuera esposo de Tel Martí bueno, pero fue porque Jaime del Burgo le regaló esta exclusiva, ¿no? El impacto de esta confesión no pasó desapercibido especialmente porque coincidió con la visita del monarca argentina para la asunción del presidente Javier Mili y sí que es verdad que se habló de que él había ido solo a Argentina que ella se fue a Portugal con sus hijas y encima había ido a la casa de un amigo en fin, en fin se especula que esta revelación podría haber contribuido al semblante serio de Felipe durante el evento ya que en los pasillos del Palacio de la Salsuela este asunto ya era el tema central el entramado de los asuntos íntimos de la reina de las realezas es complejo y esta nueva revelación solo le agregó más leña al fuego de la historia monárquica en el centro de esta tormenta está la figura de la reina Leticia cuya vida privada que después está desencadenando un escándalo que pone a prueba la fortaleza de la corona española la verdad que está viviendo en un momento muy convulso la monarquía yo ya he dicho que a mí, de verdad, no soy ni monárquico ni antimonárquico normalmente estoy neutral en muchos temas en otros no creo que hacen cosas por España, claro creo que deberían tener menos sueldo creo que deberían recortarse, ajustarse como todos los españoles estamos sí que solamente deberían cobrar los cuatro que están en la foto que son el conglomerado princesa, infándola o sea, lo que es el conglomerado de la familia y ya primos, hermanos y estas cosas y tíos, pues primos, sobrinos ya no deberían tener asignación esa es mi opinión, por supuesto, ¿no? porque claro, ellos van con un pan debajo del brazo cada vez que tienen un niño tienen miles de euros en la cuenta pues evidentemente al mes pues evidentemente creo que es injusto no jugamos en la misma liga entiendo que no jugamos en la misma liga desde nunca pero bueno, más o menos para que veáis un poco mi visión que no soy antimonárquico pero hay cosas que cambiarían en la monarquía por supuesto, creo que hay cosas que cambiarían bueno, mi gente, lo dicho aquí en mis redes sociales por si queréis seguirme el canal secundario Enrique Garcia 2.0 Info Influencer del tercer canal y el extra del cuarto queréis cualquier cosita me lo dejáis por comentario me gustaría saber vuestra opinión e incluso oye, pues qué vais a hacer esta noche si lo vais a pasar con familia con amigos si lo vais a pasar solo espero que no y si no os ponéis mis videitos que están muy entretenidos mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!